Más abajo verás Más rodillas Más rodillas Más rodillas Vamos Ese step, step Arriba Ese mismo Dale Arriba Arriba Rodillas Más arriba Eso Dale, dale Dale Más buena vuelta Ojo atrás Julio atrás Ojo No 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 actually No 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 30 metros 2 que toma eh, tengo que pasar la toma esta van a alentar la rodilla están moviendo a favor eh, no vuelven arriba con todos no, 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 no vamos, vamos, vamos vamos recupera el aire más rodillas y sube de vuelta dale 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 ali dale 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 ¡Como no! Gracias por ver el video 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 Cuidado 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 No, no, no. Suelta, suelta, no aprietes. Suelta, no mostrando el hombro, no me ve, que peleadora, libre, 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 libre y solo. 30 metros con sali. Dos cuadras. 80 metros. 80 metros, cuatro. Son cuatro. Son cinco. Son cinco. Son cinco. Son cinco. Son cuatro. Son cuatro. Son cuatro. Son cuatro. Mira, guarda fe No, no es fe Dale Dale Luis, dale Dale Miren vuelta, dale Vamos, vamos Dale 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 Gira, 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 gira Arriba Quinto favor, carajo, vamos Dale Dale Vamos 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 Dale, Gabriel Anda en ciudad Vamos 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 Miento favor, guba, dale Dale Dale, igual Miento favor, ahora Arriba 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 Vamos 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 500 metros 500 metros Dale, 500 Dale, venga, venga Cuidado, señora Dale, venga Lani, nani, nani ¿Nani?